La unidad educativa José Mejía del Valle es grata en presentarles la obra de teatro Te vendo mi mula Ay Dios, como trabajo en esta casa, ya no avanzo eh Pero ahorita lo que me voy a poner es a escuchar la banda de Arroguincho Desde Arroguincho presentamos a su banda, mi banda, nuestra banda de Arroguincho En nuestro segundo volumen Ay Diosito, como me encantaba ver, pero ver lo que me encontré Ay Dios ¿Con qué esas queríamos ver? Verá Paconita, esto nunca lo hago, pero... Recuerda que esto no se vuelva a repetir, ¿entendiste? Sí patrona, no lo volveré a hacer Mejor hazme la cámara a la niña y dile que necesito hablar con él Bueno patrona ¡Niña! ¡Niña! Venga para acá que la mamá de usted quiere hablar con usted Mandusta la bendición, me dijo Juana que me estabas llamando, ¿es cierto? Así es hija, que Dios te bendiga ¿Te acuerdas de la mula de ella? ¿Cuánta vez con tus billetas? No hija, lo que te quiero decir es que si te acuerdas de la mula que te regaló tu padrino He decidido venderla ¿Pero por qué? Porque ella está muy vieja y ya no sirve para nada Además yo puse un anuncio en Instagram, en Facebook y ya hice una pancata para hoy mismo ir a pegar en el garpa lo que antes pueda Está bien mamá Pues diga, ahorita me voy a comprar una porra para la mula porque está puesta un poco mala y no quiero que se me muera antes de venderla Y si el comprador viene, le dices que si gusta me pere o que vuelva más tarde Está bien mamá, vete con cuidado ¡Juara! ¡Juara! ¡Mande niña! ¡Mete limpias el polvo! Pero lo que harás bien Vale estar pendiente Que si vienen a preguntar por mi mamá Le dices que no está o que vuelva más tarde Bueno niña, fiel la cuidada Ya que doy va al pendiente Como siempre, ¿eh? Por ahí escuché que le iban a vender a la mula ¿Qué se traerán estos con el pobre animal? Tanto que la han hecho trabajar Ya deberían publicarla, ¿eh? La vacía, todos nos hacen trabajar muy duro La buena es que yo me tomo mi pescanchito Porque si no, ¿eh? Ay, Diosito Como hay los trabajadores De seguro que no es el que viene por la mula Hoy Muy buenas tardes, disculpe Esta es la casa de doña Bruja ¿Debo ni aquí? Ay, perdón, se me llama Bruja Ah, sí, pero ella no está Si gusta ver, ¿no está? ¿Qué es lo que dice conmigo? ¿O qué da lo mismo? ¿Usted puede hablarle a... No, señor, yo no hablo con mula Si usted está loco Vale, mula, yo quiero hablar con la señorita Ah, señorita, señorita, señorita Lo que usted llama señorita Yo no sé, pero ya le llamo Niña, niña Venga, venga para acá que esté un chico de lengua Porque yo quiero hablar con ustedes Mi mamá no se encuentra en casa para presentártela Bueno, también venía dispuesto a poner tu mano En serio, Antonio, al fin te has despedido Bueno, sí quiero que nos casemos lo más pronto posible Bueno, primero me dejas hablar con mi mamá Para que no la tomes por sorpresa, ¿sí? Vaya amor Bueno, como tú quieras, amor Voy a ver si hay un beso que me pasa ¿Quién es usted? No le doy nada Nomás porque llega tiempo, ¿eh? ¿Qué le pasa, señora? Yo soy que está en grada ¿Y eso quién lo sabe? Ví la puerta abierta y entré ¿Y qué quiere? Quiero saber cuánto deja la mula Sin ofender a nadie Si se mira en un step, igual sorprende solito, ¿eh? Ay, niña, oiga, ya no se maje ¿Y se trabaja aquí? Sí ¿Y qué hace? Pues yo le dé comer a todos Fuecos, litio, polpo Y muchas cosas más ¿Y cómo se llama? Pues yo ¡Ay, no, usted! ¡Ah! Mi nombre es Juan Abra, se está en su lugar Nos hace todos los años para ser ministros Nomás Nomás ¿Y usted cómo se llama? Es que Mi nombre es Yurfeo Ay, ¿cómo se llama? Es que mi nombre es Muy feo Me da la vergüenza de decir mi nombre ¿Cómo se llama? Dígame, dígame Ya, bueno, le voy a decir Pero no se le da Ni se le da Bueno, mi nombre es Masambo de Calvino Y la que no es feo Ay, no se le da Algo con uno No es para nada Masambo de Calvino Ya no se le da Oiga ¿Y usted es el novio? No ¿Y para qué quiere saberlo? Pues yo le sigo Me compro ahora Trabajo La avenida De Pinchipungo Y me la llevo de a todos A una mona Y a una monja ¡Longos ¡Fuera de aquí! Vuelve a matar El impar Todo donde está Ay, Diosito Aquí hay una gente Rarísima, eh La salva de Sanchillo Pero ahora sí que Trabajarés ¡Ah, Dios! ¡Uy, uy! No tomamos ¿Y usted es Sanchillo? ¡Otra vez tú! ¡Verdad, patronita! ¡Es que me cansé! Mejor te voy a contar Lo que me pasó El Don Pop No ha tenido la puta Para la mula Pero me dio para chivo Creo que es más fácil Y más rápido ¿Alguien vino a preguntar Por la mula? Sí Vino a preguntar Por la mula de usted Pero le dije Que él no estaba Que vuelva más tarde Pues bueno Entonces esperaremos Pero no tiene que esperar Mucho Porque Lo que ocurre Que toca Es el que me Mula Voy No Mejor tú vas a hacer Las cosas de tu propio sexo En la cocina Sexo patrona Esas cosas No las hago en la cocina Sí, tú lo vas a hacer En cualquier sitio Se deten Adelante, amigo Esta es su casa Buenas tardes ¿También hay un mal A mi motivo de medicina? Sí, en efecto Hace un momento Me dijeron Que usted vino temprano Cuando yo me encontraba Comprando medicinas Para ella ¿Acaso se encuentra enferma? No se alarme, amigo Esto es un poco delicada Pero estos días Se pone algo peligrosa ¿Peligrosa? No entiendo Sí, hombre Que le da por tirar Pataditas ¿Patadas? ¿Ha dicho usted patadas? Sí, hombre Es muy natural en ella Y además es bueno Que usted lo sepa Todo esto que usted Se va a quedar con ella ¿No es así? Claro que sí Pues bueno Entonces usted tendrá que Llevarla a pasear Al paro Y darle de comer Alfalfaceta y avena Alfalfa, avena Yo no entiendo ¿Acaso usted está loca? ¿Por qué voy a estarlo? Siendo que ella Siempre ha comido Y si usted quiere Conservarla En buen estado Tendrá que seguir Mis instrucciones Pero yo no entiendo Con un grano En la cola Y por eso Hasta se llenó De pus ¿Sabe qué? Sabía que yo no quiero Nada Pero es porque Ni nada Ni compromiso Alá Vaya hombre Ya vendrá otro Por la mula Mamá Me parecía que Estabas hablando Con alguien Así es hija Era un chico Medio simpático Que vino por la mula Pero se puso Medio raro Y se marchó Qué lástima mamá Bueno Te voy a confesar Algo Sí Dime hija Soy todo hijo Hace mucho tiempo He estado Teniendo una relación Con un Solo por mes Y ya no más Ay Pidina Porque tenía novio Y nunca me lo contaste ¿Cómo te voy a contar Si no tenía trabajo Ni dinero Pero ahora ya no tiene Y ha venido dispuesta A casarse conmigo Bueno hija Entonces Esto significa ¿Quién es un muchacho Que sabe abrir Y hacia la vida? Igualito que yo Sí mamá Pues bueno hija ¿Y qué lo vamos a hacer? ¿Y lo quieres mucho? No solo lo quiero Yo no Estoy dispuesta A seguirme Hasta donde quiera Pues bueno hija Ese es el deber De toda buena esposa Menos mal Que yo a tu padre No lo seguí Hijita Ay mamá Mejor me voy Y así cuando llegue Hables a gusto Pues bueno hija Buenas tardes ¿Es el que vino por ella? Sí señora Y espero llegar al precio ¿Al precio? Pero si ella me dijo Que era pobre ¿Y tiene planes Para el futuro? Sí ¿Verdad usted? Pienso llevarme La principundo Hacerle trabajar duro Para que saque Ineventar su comida A principundo De modo también Que quiera usted Que ella trabaje Para que saque Lo de su comida Sí y también Y también la mía Y si no quiere trabajar Le debe de palacio ¿Hasta que se va a poder? ¿Y por qué? Porque ella está acostumbrada A levantarse A las 11 de la mañana Y que le pase El desayuno a la cama ¿A la cama? No me digas Que también Tema leche Sí amigo Toma leche Y come pan de trigo No lo tomo ni yo Pues conmigo Ella tendrá que comer A estrojo Tendrá que levantarse A las 5 de la mañana A trabajar duro Ay pobre de ella ¿Cuánto va a subir? Sí señora Por eso quiero Cerrar el trato Para empezar a domarla ¿El trato? Y la llevará A una vez usted A ver el fútbol ¿Al fútbol? No me digas Que le gusta el fútbol Sí señor Y también le gusta Tocar la guitarra Ya me la imagino tocando Ay me salgaba ¿Con qué derecho Entra usted a mi casa? Con el derecho Y un hombre ofrecido ¿Precido por qué? Y ese mismo fue Que no quiso llevarse Y si no Usted que me la llevase Después de lo que Me acabó de decir ¿Y por qué no? Y todo tiene su arreglo Además Ese sí piensa llevarse ¿Y qué es ese Que se la piensa llevar? No le hagan a su amigo Imagínese usted Que dice que toca la guitarra Claro que toca la guitarra Y también juega al fútbol ¡Ay Dios! Mi hija sabe hacer Muchas gozas ¿A poco su hija? Sí señor ¡Ay Jesús! ¡No es un reto de acá! Mamá ¿Qué pasa? Antonio ¿Por qué estás tan enojado? ¿Aún quieres el descargo? ¡Dámelo! Sí No podía decir ¿Quién es un acero? ¡¿Quién es un acero? ¡¿Qué ha visto en mi vida?! ¡¿Quién es un acero? ¡¿Qué ha visto en mi vida?! ¡¿Cuánto se doy?! ¡Ay ya sé lo que pasó! ¿Ustedes por quién vino? ¡Por la mula! Yo creí que este era su novio o hija Y que este chico tan guapo Vino por la mula Gracias ¿A quién? A la criada Ay, si esta solo tiene cara de muspa Y es más, para que vean lo que yo soy Por la cosa de la mura Te regalo a esta burra Gracias, señores Le tengo a dos que me sirvan A una mura y a una burra De nada Pues hija, ahora sirve las copas Para brindar de la felicidad Que los niños se casan Y se casarán fruto, ¿verdad? Sí, señora, pienso casarme lo más pronto posible No me digas, señora Dime mamá, por favor Sí, Antonio, si vas a tu serra, diga mamá Bueno, mamá De nada Gracias, amor Gracias, niña No, señorita Yo no veo, ¿eh? No, no, hija A mí no A mí me salen granos Donde te platicé Mejor digamos todo salud Salud No sé, pero me quedó mi sabor al dorado en la boca A mí me pareció rico Sobre todo porque es vino Ay, mamá Ay, ¿qué pasa, hija? Creo que va a poner un WhatsApp Ay, es que se acordó de sus amistades Pero de que se casan, se casan ¿Qué pasa? Creo que yo también voy a poner otro WhatsApp Otro que se acordó de sus amistades Pero de que se casan, se casan Ay, ay, ay No me digas que tú también vas a poner otro WhatsApp No Ay, Diosito Ay, condenada Si se han tomado la pulga Todo esto es tu culpa Esta es la feciera Fielosa Recuerda, ándate Bueno, el ejemplo que vamos a reanotar Es que por medio de la comedia podemos evidenciar la belleza natural y humana Que caracteriza a nuestro querido Yajalguincho Y también a nuestra nueva zona de la ruta escondida Igualmente, evidenciamos cómo las confusiones pueden crear más conflictos sociales Muchas gracias por la invitación de nuestra presentación Y esperamos que se haya gustado Gracias 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 Gracias